Buenas tardes para todos, los vamos a saludar, esto es de parte esta tarde, aquí de Hugo Aguilar, aquí lo tengo de frente, ya sabe como hay que hacer, reciban un buen saludo de parte del coronel, a toda esta gente linda, nos queremos. Amigos de Sanfín, caballistas de Sanfín que están aquí, del Socorro, caballistas que se han venido desde Bucaramanga, desde Confines, caballistas que vienen desde Oiva para Sinaloa, también bienvenido, saliendo Sinaloa, bienvenido también, gran amigo, todos ustedes bienvenido, la gente de Oiva, mis amigos de Bahorrea, Bolivar, de todos los corregimientos, San José de Sueita, muchísimos caballistas de Bogotá, de nuestra hermosa capitán de la República de Colombia, están aquí, nuestros amigos. Un saludo cordial para ellos, agradecimiento para ustedes, señores, a todos los que están colaborando para que este evento sea algo espectacular, Juan y Peñalosa. Doctor Johnny Walter Peñalosa, un saludo muy cordial, también lo veo, por ahí en la cabalgata, un saludo cordial. Doctor Johnny Walter Peñalosa, un saludo de dos campos. Gracias.